Mi nombre es Bruno, tengo 24 años y pertenezco al colectivo Las Nuevas Mascas. Yo personalmente ya hace varios años que conozco Skaza Inju y he participado en unos talleres y este año se dio la posibilidad de asistir a esta convocatoria a las salas. Decidimos mandarnos y salió el colectivo. Está bueno tener el espacio para expresarte, sea la música, sea la sala de ensayo de danziteatro, sea la sala de danza, está bueno como jóvenes tener ese espacio para venir y buscar ideas, es que jugar básicamente, conocer gente, interactuar con nuestros colectivos, eso me parece que está muy bueno. Nada, básicamente eso. Me gustaría recomendar el espacio Skaza Inju a toda la juventud que tenga alguna iniciativa artística. Fíjense que está muy bueno el espacio, está muy bien acondicionado y también la gente es muy buena. Así que, vengan.